¡Esa no, Marcito, no! ¡Esa no, Marcito, no! ¡Chocos durosos! Mañana 27 ¡Llegó mi compadre Copaíca! ¡Gioven y San Miguel! ¡Su pequeño Sam! ¡Buenas noches! ¡Para la linda Bania! ¡Su pequeño amigo! ¡Siempre baila! ¡A reconocerle toda la masa perros en venta! ¡Este artículo primero! ¡Siempre baila! ¡Ey! ¡Dame sin papel! ¡Vamos! ¡Hoy te escribiré! ¡Para la poquita de ver! ¡Espero! ¡Mi cálida! ¡Mi hermosa buena! ¡Mi amor! ¡Las chicas! ¡No dejes que el frío! ¡Mi hermosa lujita! ¡Apague las llamas del amor! ¡Mi chica con mi amor! ¡Mi cálida te llegó! ¡Vamos! ¡Pero contentes con tu amor! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!